¡Suscríbete al canal! Donde nos esperan buenos paisajes, dos, tres pasos técnicos interesantes Lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir avanzando ¡Ánimo y bonito día! Muy bonitos paisajes y diversión al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Niñas! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 que creyeron en este proyecto, el día de hoy les mostramos el resultado que tuvimos cuando el presidente del grupo, Antonio Villagrán, le va a dar la entrega a Rubén Escárcega de los resultados de esta ruta que resultó todo un éxito. Rubén, te hago entrega de este esfuerzo de todos nosotros. Queremos que entiendan que esto fue una ruta con causa, que vean que la amistad que tenemos dio frutos y sirvió para ayudar a un compañero. Muchas gracias a todos los participantes por apoyarnos, por creer en nosotros y por ver que todo esto fuera posible. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los motociclistas y a la sociedad de Cuauhtémoc que creyó en nuestro proyecto y que nos dieron esa chispa que nos motiva a crear nuevas rutas para el próximo año y los años que vienen. Muchísimas gracias a todos y esperemos que el año que viene nos apoyen como nos apoyaron hoy. Y gracias a todos los patrocinadores por creer en el grupo Los Asnos, gente que somos honrados, honestos, derechos. Y aquí está la prueba, que trabajamos en un proyecto para nuestro amigo que primero Dios va a recuperar pronto la salud y seguiremos andando, conociendo todas las rutas que hay en el Estado y se puede decir que hasta en el país. Muchísimas gracias. Felicidades a todos. Gracias por ver el año. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!